Estefanía, pom pom pom, 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 Estefanía, chiquilla, 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 chiquilla Es tu prefeito, mi nombre de Jesús, es tu prefeito, mi nombre de Cristina Es tu fanía, es tu fanía, es tu fanía, es tu fanía, es tu fanía Esquíza, es mi pastor Esquíza, es mi pastor Esquíza, es mi pastor Estefanía 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 No chores más, no chores más, quienes te quieren más Yo no te perdonaría Lo que tú estás aguantando Todo el mundo te lo sabe Todo el mundo te lo sabe Estefanía, Estefanía Yo nunca te perdonaría Cristofán, Cristofán Cristofán, Cristofán Cristofán ¿Qué pasó? A ver ¿Qué ya? This is the Remix Villaflore Bombas